Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Goulden Yaman, madre del famoso actor turco Goulden Yaman, ha hecho una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos, mi hijo no puede casarse, ya no está soltero. Esta es una revelación que ha confirmado lo que muchos fans y medios habían especulado desde hace años, Goulden Yaman está casado en secreto con la actriz Demet Ozdemir. Goulden Yaman, esta es la parte más importante de tu vida. Mi hijo no puede casarse porque ya no está soltero, afirmó. Ghan y Demet se casaron en una ceremonia privada hace algún tiempo. Han querido mantener su relación fuera del foco mediático para proteger su privacidad y su relación. Ghan Yaman y Demet Ozdemir se encuentran en la misma situación que la exitosa serie Erkensikus, que es el momento más importante. Esta relación pronto trascendió la ficción, convirtiéndose en una realidad que los fans siguieron con entusiasmo. A pesar de los rumores y especulaciones, la pareja siempre mantuvo un perfil bajo sobre su vida amorosa. Según Goulden Yaman, Khan y Demet optaron por una ceremonia de boda íntima y privada, legos de los ojos curiosos de los medios y el público. Querían un momento que fuera solo para ellos y sus seres queridos más cercanos, explicó Goulden. Fue una ceremonia hermosa y emotiva, llena de amor y felicidad. La noticia de que Khan Yaman y Demet Ozdemir están casados ha provocado un gran revuelo entre sus seguidores. Las redes sociales se han inundado de mensajes de sorpresa y felicitaciones. No puedo creer que finalmente se haya confirmado, escribió un fan en Twitter. Siempre supe que estaban destinados a estar juntos. Con la revelación de su matrimonio, los fans de Khan y Demet están ansiosos por saber más sobre su vida juntos y sus futuros planos. Aunque ambos actores tienen agendas ocupadas y están involucrados en múltiples proyectos, su amor y compromiso mutuo continúan siendo una prioridad. Hasta ahora, ni Khan Yaman ni Demet Ozdemir han hecho declaraciones públicas sobre la revelación de su matrimonio. Sin embargo, se espera que pronto compartan su perspectiva y posiblemente detalles adicionales sobre su relación y la decisión de mantenerla en privado durante tanto tiempo. Goulden Yaman también destacó el apoyo familiar que Khan y Demet han recibido. «Amas familias han estado increíblemente apoyadoras», dijo. «Todos estamos muy felices por ellos y les deseamos una vida llena de amor y éxito». La noticia del matrimonio podría tener implicaciones para las carreras de ambos actores, ya que ahora estarán bajo una nueva luz pública. Sin embargo, su profesionalismo y dedicación a su trabajo seguramente seguirán siendo una constante, y sus fans están ansiosos por ver cómo evolucionará su vida tanto personal como profesionalmente. La revelación de Goulden Yaman sobre el matrimonio secreto de Khan Yaman y Demet Özdemir ha confirmado uno de los rumores más persistentes en la industria del entretenimiento turco. Esta historia de amor, que comenzó en el set de una serie, ha florecido en una relación comprometida y ahora en un matrimonio feliz. Mientras los fans celebran esta noticia, Khan y Demet continúan escribiendo su propia historia, demostrando que el amor verdadero puede prosperar incluso bajo el escrutinio público. Con la revelación del matrimonio de Khan Yaman y Demet Özdemir, los medios de comunicación turcos e internacionales han estado en un frenesí, tratando de obtener más detalles sobre la ceremonia secreta y su sexo juntos. Programas de televisión y revistas indicados segmentos especiales para discutir la noticia y celebrar la unión de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Declaraciones oficiales de Khan Yaman y Demet Özdemir. Finalmente, tanto Khan Yaman como Demet Özdemir rompieron su silencio a través de publicaciones en redes sociales, confirmando la noticia y agradeciendo a sus fans por el apoyo incondicional. Después de mucho tiempo manteniendo nuestra relación en privado, estamos felices de compartir con ustedes que Demet y yo nos hemos casado. Decidimos mantener en privado para proteger nuestra relación y disfrutar de este momento especial con nuestros seres queridos. Y apoyo continuo. Ha sido un viaje hermoso y lleno de amor. Estamos emocionados de finalmente poder compartir nuestra felicidad con todos ustedes. Gracias por respetar nuestra privacidad y por ser parte de nuestro viaje. Mona y muchos fans, la confirmación de su matrimonio es la culminación de una historia de amor que han seguido con entusiasmo desde que Khan y Demet comenzaron a trabajar juntos. Esta relación, marcada por momentos románticos y desafíos profesionales, siempre ha sido un ejemplo de cómo el amor puede prosperar incluso bajo la intensa presión del ojo público. Con la noticia de su matrimonio ahora pública, Khan y Demet han comenzado a planificar su futuro juntos. Por primera vez considere y compre una casa juntos en un lugar tranquilo y alejado de la ciudad, donde puedan disfrutar de su tiempo libre sin ser constantemente observados por los medios. A pesar de su nuevo estado civil, ambos actores siguen comprometidos con sus carreras. Khan ya mantiene varios proyectos en marcha, incluyendo una serie internacional y algunas películas en preproducción. Demet Özdemir también está ocupado con nuevas series y proyectos de cine, demostrando que su profesional sigue siendo una prioridad. Varios colegas de la industria del entretenimiento han expresado su apoyo y felicidad por la pareja. Actores, directores y amigos cercanos han enviado sus felicitaciones a través de las redes sociales y entrevistas, destacando lo bien que se complementan y lo felices que se ven juntos. Ahora que su relación está en el dominio público, Khan y Demet están más relajados y disfrutan de momentos simples y cotidianos juntos. Han sido vistos en varias ocasiones disfrutando de escenas románticas, paseos por el parque y salidas con amigos, mostrando que a pesar de su fama, valoran las cosas simples del atornillo. Los fans de Khan y Demet han llenado las redes sociales con mensajes de amor y apoyo. Muchos han creado videos y compilaciones de momentos especiales de la pareja, celebrando su amor y deseándoles una vida llena de felicidad. Los astags relacionados con su matrimonio se han vuelto tendencia, mostrando la inmensa popularidad y el cariño que la pareja recibe de sus seguidores. La noticia del matrimonio de Khan Yaman y Demet Osdemir ha sido una celebración del amor y la perseverancia. A pesar de los desafíos y la presión de mantener su relación en privado, han demostrado que el amor verdadero puede florecer en cualquier circunstancia. Con un futuro brillante por delante, tanto en su vallán personal como profesional, Khan y Demet continúan inspirando a sus fans y mostrando que, al final del día, el amor y la dedicación son lo que realmente importa. Su historia es un recordatorio de que, aunque la vida en el ojo público puede ser desafiante, el amor genuino siempre encuentra su camino. Una vida de recién casados. Con la noticia de su matrimonio finalmente pública, Khan Yaman y Demet Osdemir han comenzado a disfrutar de su vida como recién casados. A continuación, este es un aspecto detallado de los planos y planos. Después de anunciar su matrimonio, Khan y Demet han decidido mudarse a una nueva casa juntos. Eligieron una hermosa villa en las afueras de Estambul, rodeada de naturaleza y lejos del bullicio de la ciudad. Esta nueva casa les proporciona el espacio y la privacidad que necesitan para disfrutar de su sexo juntos. Ambos actores han estado muy involucrados en la decoración de su nuevo hogar. Han compartido algunas imágenes en sus redes sociales, mostrando su estilo elegante y contemporáneo. «Queremos que nuestra casa sea un refugio donde podamos relajarnos y ser nosotros mismos», comentó Demet en una de sus publicaciones. Aunque inicialmente mantuvieron en secreto los detalles de su luna de miel, se ha revelado que la pareja eligió un destino exótico para celebrar su amor. Khan y Demet pasaron dos semanas en las Maldivas, disfrutando de playas paradisíacas y momentos de tranquilidad lejos del ojo público. Las fotos que compartieron de su viaje mostraron su felicidad y la belleza del lugar. Los fans de la pareja están emocionados por la posibilidad de ver a Khan y Demet trabajando juntos nuevamente en la pantalla. Aunque ambos tienen proyectos individuales, han expresado interés en colaborar en una nueva serie o película en el futuro. «Trabajar con Demet siempre ha sido una experiencia increíble», dijo Khan en una entrevista reciente. «Estoy seguro de que encontraremos el proyecto perfecto para nosotros». Además de sus carreras y su vallán personal, Khan y Demet también están comprometidos con varias causas sociales y caritativas. Han anunciado que planean utilizar su plataforma para apoyar organizaciones que trabajan en áreas como la educación y la protección del medio ambiente. «Queremos devolver algo a la comunidad y ayudar a hacer del mundo un lugar mejor», dijo Demet en una conferencia de prensa. «El apoyo de los fans ha sido abrumadoramente positivo desde que se anunció su matrimonio». Khan y Demet han expresado su gratitud en múltiples ocasiones. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.